La verdad que sí que es un estrés bastante grande, pero ya conocemos de qué va, porque el primer año, pegarte dos días sin dormir o tres días, ya sabemos de qué va esto, pero queremos que se repita, entonces no nos importa pasar el estrés de estar sin dormir, de trabajar, viendo los resultados que tiene la gran vuelta y la promoción que tiene. La disfrutación vio en este evento deportivo una oportunidad de fomento del Valle del Genal y año tras año hemos apostado por este evento y como no podía ser de otra manera, estamos aquí un año más apoyando tanto las etapas a pie como ya la modalidad también en Mountain Bike, que verá la luz este año y yo creo que desde la Diputación Provincial de Málaga, desde el área de deporte, no podíamos hacer otra cosa que animaros a seguir trabajando, a seguir impulsando cada una de las iniciativas que se os ocurran. El objetivo inicial de la Gran Vuelta es el poner el Valle del Genal en el mapa turístico y en general en el mapa de España y lo que estamos intentando aquí es que nos conozcan mucho más allá de la serranía, de la provincia y de Andalucía. Se está en tensión, se disfruta al final cuando ve que todo ha salido bien, pero hay mucha tensión, hay mucha gente participando, muchos voluntarios, mucha responsabilidad, entonces mientras hay mucha responsabilidad hay mucha tensión y se disfruta al final, la satisfacción al final cuando ve que todo ha salido bien. Es todo el poder atraer turistas a través del deporte, yo creo que el interior de la provincia tiene muchos recursos por explotar y el hecho de atraer más de mil personas con sus acompañantes, con todo lo que eso genera, ya no solo por la estancia, por lo que esos deportistas van a dejar en el Valle del Genal, sino por la influencia mediática que se genera a través de redes sociales, a través de páginas web y lo que queda, lo que queda cuando el deportista vuelve a su lugar de origen y sigue haciendo publicidad del Valle del Genal. Desde el principio, Relevo nació como una modalidad auxiliar del Ultra Trail y creíamos que tenía la necesidad de tener el protagonismo propio de una disciplina que, entre comillas, innovaba en la larga distancia. Y eso, vamos a intentar darle todo el protagonismo que necesita. Se entrará un fin de semana casi exclusivo para ello, porque estará compartiendo fecha con el Trail, pero en mayor medida será quien protagonice ese fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!